Las fuertes lluvias caídas en las últimas semanas provocaron desde la noche del domingo 2 de marzo varios deslizamientos de magnitud sobre vías del cantón. Bomberos Girón acudieron la noche del domingo al sector de Masta, en la vía que conduce a la comunidad de Zapata, donde se produjo un derrumbe con árboles que tapó el carretero. A pocos metros existe una vivienda, sus habitantes fueron evacuados. La mañana de lunes llegaron al sitio representantes de la Secretaría de Gestión de Riesgos y el Ministerio de Bienestar Social para valorar y coordinar la ayuda. El paso fue habilitado parcialmente y se ofreció enviar maquinaria al sector. Toda la noche en la zona llovió. A causa de ello, según reportes, luego de las 6 horas del lunes se presentó un deslizamiento de magnitud en el kilómetro 4 de la vía Girón-Cuenca en el sitio denominado Cáñaro, donde según cálculos, 500 metros cúbicos de materiales cayeron desde la montaña. El material desprendido bloqueó la carretera en unos 300 metros. Arrastró además postes de energía eléctrica y por ende el corte del servicio por varias horas. Lodo, piedras, árboles y gran cantidad de agua impidieron el tráfico vehicular. Cientos de automotores hacia ambos lados del derrumbe no pudieron continuar la marcha. Personas que usaban transporte público optaron por sortear dificultades y se arriesgaron a hacer trasbordo. Por el feriado de carnaval, el tránsito aumentó considerablemente. La policía desvió el tráfico por la antigua vía Portete-Santa-Marianita, que también presentaba derrumbes pero al menos permitía el paso en un solo carril. En el cruce se produjo un embotellamiento por falta de colaboración de los conductores e hicieron hasta tres filas por sus ansias de llegar más pronto a sus destinos. Gestión de riesgos coordinó acciones con instituciones pertinentes para proceder a la En horas de la tarde de lunes de carnaval, dos máquinas del Ministerio de Transportes y Obras Públicas retiraban el material, mientras tanto fuertes lluvias caían nuevamente en la región. Parcialmente la vía fue habilitada hacia las 23 horas. Las precipitaciones lluviosas engrosaron los cauces y se dieron nuevos deslizamientos. En el Pongo, el paso fue restringido. Varios conductores utilizaron la vía alterna. En Norambote derrumbos impidieron completamente el paso. La prefectura de la Azuay habilitó la circulación al día siguiente. Por la oscuridad y la caída del material es peligroso limpiar, se informaba a través de la cuenta de Twitter. En el sector se produjo un accidente que no dejó heridos ni víctimas, informaron los bomberos, quienes ayudaron a poner a buen recaudo el automotor. Los cauces de los ríos se mostraban crecidos. En el Pongo, moradores del lugar indicaron que la corriente arrasó varios animales que pastaban cerca de una vivienda. Bomberos recomendaron evacuar la casa cercana a una acequia que se desbordó. El paso por la carretera alterna de Portete también se obstruyó el martes de Carnaval. Un derrumbe tapó el acceso en horas de la noche. A la media mañana, maquinaria habilitó el paso para vehículos en sentido sur-norte, mientras que quienes tenían dirección Cuenca-Girón usaron el camino que pasa por Pucucari y Zapata. Organismos de socorro a través de redes sociales insistían en la necesidad de conducir con precaución y en lo posible evitar movilizarse. Los bomberos de Girón se declararon en alerta máxima por los múltiples llamados de emergencia receptados desde el domingo. Solo el lunes, desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche debieron asistir a 12 emergencias, incluido una pared que se desplomó en la calle Luciano Vallejo y García Moreno, que afortunadamente no dejó víctimas. El día miércoles a las 7 horas 30, un nuevo derrumbe se reportó, esta vez en el sector del Parador Turístico del Chorro, donde unos 100 metros de vía quedaron tapadas con gran cantidad de lodo, piedras y agua. Maquinaria del Consejo Provincial habilitó la carretera el viernes, sin embargo, nuevamente en la madrugada del domingo, otro deslave obstaculizó el paso. Al mediodía del domingo 9, maquinaria del Consejo Provincial retiró el deslave. El miércoles de Ceniza, en horas de la tarde, personal del Cuerpo de Bomberos ayudó a evacuar a una pareja de ancianos en el sector de Norambote, donde la vivienda corría riesgos, informaron los uniformados. En la tarde del domingo 9 de marzo, en el viso sitio del Cáñaro, se registró la caída de materiales que dificultó el paso. En distintos sitios se notaban pequeños derrumbes. Horas después fue limpiado y no se han reportado más inconvenientes. Ante la presencia de lluvias en la región, se mantiene el llamado de manejar con precaución.